¿Cuál fue la invitación de Alibane? Pensando en una experiencia grupal, en una experiencia reticular que implica todo el trabajo que hacemos en Casa 11. Y a partir de la invitación de Alibane y de esta pregunta que ellos plantearon como motivo de este encuentro, la pregunta acerca de las problemáticas de nuestro planeta, problemáticas de Gea, y la pregunta es si la astrología puede colaborar de alguna manera en enfrentarlas o en encararlas, ¿no? Algo así de la idea inicial. Bueno, de ahí fueron apareciendo algunas reflexiones, algunas ideas, y bueno, les quiero compartir un poco eso. Pero más allá de compartirlo, me gustaría ver si podemos ir pensando juntos, ir viendo si todo lo que les voy diciendo no es simplemente escuchar a alguien que está diciendo algo y que es interesante, sino si lo pueden ir buscando en sus propios cerebros, en sus propios modos de procesar la información, porque esto es una sensación que tengo muchas veces, en este tipo de espacios, de charlas, de encuentros, y los que van a escuchar muy curiosamente o ávidamente para despertar ciertas ideas o tener ciertas sensaciones, muchas veces quedamos igual como con una barrera o como que, qué interesante lo que dijo Martín. Y lo que a mí más me daría felicidad en este momento es que ustedes tengan insights, que se den cuenta de cosas solos. No solos, solos en la torre de no sé qué, sino juntos, conversando, pero que nos vayamos dando cuenta. Si ustedes se van dando cuenta de cosas, yo voy dando cuenta de cosas, y entonces va a estar viva la conversación porque se nos van a ocurrir cosas que hasta ahora por ahí no se nos habían ocurrido. Y quiero que para eso hablamos los humanos, para ir despertándonos mutuamente, comunicándonos para que las diferencias que somos se puedan ir encontrando y puedan ir apareciendo cosas nuevas. Digo esto de las diferencias que somos, porque recién pasaba esto del aire, ¿no? ¿Prendemos el aire? No, no lo prendas, sí, préndelo, yo tengo frío, yo tengo calor. Y eso pasa en la tierra que somos. Porque eso somos demasiadas personas, demasiados seres, muchísimos elementos que constituyen este sistema que decía Goza en la conversación anterior, es un organismo vivo constituido por millones de diferencias que permanentemente se están encontrándonos y lo pueden ir reproduciendo sensorialmente. Millones y millones de diferentes elementos que todo instante, todo el tiempo están articulándose y generando la vida. Pero la vida está hecha de múltiples diferencias que se encuentran y se desencuentran. Y eso es muy complejo, no sé si lo pueden sentir. Tan complejo como que 30 personas se pongan de acuerdo si prendemos un aire o no prendemos un aire. Guerras. Conflicto. División. ¿Por qué? Porque somos distintos. Como somos distintos, yo tengo calor, vos te ves frío, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que quiere quien. Vos o yo. No, bueno, un... Y ahí estamos. Entonces, me parece que es importante que reflexionemos lo que traía Goza en la conversación anterior, esta lógica que desde la astrología la podemos nombrar y simbolizar y percibir como el pasaje de estructuras cáncerleo, que somos todos nosotros como humanos, estructuras organizadas con un mundo interno necesariamente separado a la vista o el registro o la percepción de los otros, es lo canceriano, y con una cualidad individual, con una cualidad singular, específica, que se irradia, pero que allí organiza una identidad y se fija en una manera de ser, en una manera de sentir, en una manera de pensar y de percibir y se cuenta un relato acerca de quién es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le hace bien, lo que no le hace bien, a quién va a votar, a quién... Toda la cantidad de relatos que nos constituyen, no sé si los pueden ir sintiendo, y luego se fija en, esto soy yo. Y las sensaciones que tenemos son las de un cuerpo que tiene los millones de evolución de la tierra encima, que por lo tanto tiene todos los pulsos animales hacia la supervivencia, y hacia la necesidad entonces de satisfacer esos pulsos para sobrevivir, comer y entonces protegerse, cuidar su territorio, atacar a otros para que no entren en su territorio, atacar a otros para alimentarse, todo eso, si ustedes dejan entrar la información que les estoy diciendo y respiran, lo podemos percibir como que inevitablemente está en nosotros. Por más que seamos humanos y somos un eslabón más dentro de las fases de despliegue, de desarrollo del planeta Tierra, toda esa memoria la llevamos con nosotros. Con lo cual, estas estructuritas cáncerleo, tribales, que protegen a los suyos, a su grupo, a su tribu, que se protegen a sí mismas, necesariamente no es un error, no está mal, es lo que es, nos fijamos en una identidad. Entonces, yo tengo frío, no me prendas el aire, y yo tengo calor, préndeme el aire. Y es así. ¿O no? Ok. Entonces, en este pasaje que traía Gonza, de este modo de estar organizados, a la posibilidad de empezar a desplegar una conciencia sistémica o una sensibilidad sistémica, o un registro virginiano, y en ese sentido un registro de que formamos parte de un sistema mucho mayor, que entonces somos una ínfima partecita dentro del organismo Tierra, y dentro del organismo Sistema Solar, y dentro del organismo Galaxia, se hace muy difícil ese pasaje a sentirnos parte de un sistema, y operar como una función dentro de ese sistema, es muy difícil, porque entonces es muy difícil frenar y decir, para qué hacemos con el aire, cómo hacemos para que todos estemos lo suficientemente cómodos, y al mismo tiempo vamos a estar algunos un poquito incómodos, cómo vamos haciendo para que tantas diferencias se puedan articular. No los quiero deprimir, pero tampoco quiero que se nos inventen sueños idealistas, porque es muy serio lo que venimos conversando desde la mañana hasta ahora, de lo que necesitamos hacer como especie, si vamos registrando esto, pero no podemos ser ingenuos, tenemos que saber que es muy complejo. Y esta es la noción de sistema, ¿no? Yo sigo tirando el hilo de lo que traía Gonzalo, porque lo veníamos pensando en la misma línea, y si buscamos la definición de sistema, entonces la tierra como sistema, un sistema es un objeto complejo, esa es la definición del diccionario, un objeto complejo formado por múltiples elementos que están interrelacionados, por lo menos uno de esos elementos está relacionado interdependientemente con otro, y esta es la noción fundamental que tenemos que tener en cuenta, la interdependencia. Y la interdependencia es que si me prendes el aire, estamos en la misma habitación, si me prendes el aire, yo voy a tener frío, vos vas a tener calor, y si no nos encontramos en algún punto, bueno, uno de los dos va a perder, la sensación va a ser que el otro ganó, y entonces hay otro que me domina, hay otro que hace lo que quiere conmigo, y yo tengo que agachar la cabeza, o entonces yo lo voy a dominar. Hoy bien, cuando voy trayendo esta viñeta, y la pueden multiplicar para atrás, a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora mismo, a nivel planetario, pero a nivel de cada uno en su casa, con sus cuatro seres más queridos, y aún así, entramos en esas disputas, en esas batallas, en esas tensiones, entonces me parece que es muy importante que podamos ir muy serios con esta reflexión, para que podamos ver que las crisis planetarias que experimentamos, la crisis ecológica, la crisis del clima, la crisis de la distribución de los recursos, todas las crisis que se les ocurran, están hoy en día, yo diría, según la historia de la Tierra, exponencialmente magnificadas, porque tenemos mucha más interconexión, todas las pequeñas tribus, o aldeas, o países que tenían sus conflictos internamente, poco a poco cada vez se va notando que somos mucho más interdependientes, y estamos mucho más interconectados, y que la información viaja a muchísima velocidad, y estamos acá sabiendo lo que está pasando del otro lado del océano, y nos afecta todo lo que pasa en cualquier lado del planeta a la vida de cada uno. Ese nivel de interconexión no lo habíamos registrado antes, no habíamos sido conscientes tan profundamente de eso antes. Y entonces, teniendo en cuenta que estas crisis están aumentadas exponencialmente, yo les diría que tenemos que tener en cuenta que esas son todas crisis de relación, son todas crisis vinculares. Es decir, lo que pasa con el clima, lo que pasa con la explotación de los recursos, lo que pasa con la pobreza, lo que pasa en términos es muy macro, son al fin y al cabo problemas vinculares, problemas de relación, problemas de cómo nos repartimos las cosas entre las personas y las otras especies, cómo nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas que tenemos, y como no nos ponemos de acuerdo, de vuelta, aparece división, aparece conflicto, y reproducimos una vez más esas fragmentaciones, esos conflictos y esas guerras. ¿Qué tiene que ver la astrología con todo esto? Señora, se fue de tema. La pregunta de Ari y Vanessa era si la astrología puede colaborar para que podamos ir encontrando alguna manera creativa o alguna resolución, o por lo menos alguna manera de pensar qué está pasando en estas experiencias que estamos viviendo como terrestres. Yo creo que la astrología puede ser uno de los caminos, uno, y si estamos acá, los que estamos, es un camino que entonces nos es afín, nos es por algún motivo lo que nos ha llamado y lo que nos magnetiza a investigar. Es uno de los caminos, es uno de los caminos posibles para entrenar, como decía Gonzalo antes, una sensibilidad sistémica, para empezar a entrenarnos en este registro de que somos sistemas, de que somos funciones dentro de sistemas, y de que formamos parte de una estructura y de un orden mucho mayor en el que todo está interconectado. ¿Por qué? Porque la astrología justamente, si no lo utilizamos simplemente para los procesos personales, digamos, si no lo utilizamos solamente para analizar la propia carta natal o código natal, y por supuesto que es algo muy válido y que es parte, ¿no es cierto? Pero si no lo utilizamos solamente para eso, y le damos su valor de lenguaje, de sistema simbólico, y nos entrenamos en ese lenguaje, es decir, si hablamos ese lenguaje, si lo practicamos, si lo estudiamos y lo investigamos, la astrología tiene el potencial de modificar nuestra manera de percibir la realidad. En el sentido de que, una vieja definición de Rudyard, de astrología, como la ciencia de las relaciones. Imagínense que la base de la astrología, el fundamento de la astrología, es que a cada uno de nosotros nos están pasando cosas ahora que están ligadas a qué? Al movimiento de los planetas del Sistema Solar. Piénsenlo en serio. Un minuto. Y es un delirio. Piénsenlo de verdad. Un minuto. Y es una locura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estudiemos astrología y no se nos salte la cabeza? ¿Qué es esto? Es importante que se les salte la cabeza y que digan ¿Qué? Voy a ser efusiva porque soy Marte, mi núcleo, tan interés. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo puede ser? Y que nos agarre todo el escepticismo, pero que en la medida que vamos estudiando vamos viendo que, ah, bueno, sí, hay un tránsito de tal cosa y pasó tal otra. Esta persona nace, la veo crecer y veo que va desplegando las cualidades que están implicadas según lo que estudié, lo que investigué en el código. Ah, ok. Es así. Entonces, si es así, si el planeta Tierra y los humanos con una partecita muy pequeña del despliegue, de la maduración del sistema Tierra, estamos conectados con Saturno, con la Luna, con Venus, con el movimiento del tiempo y lo que se va modificando vibratoriamente, energéticamente, instante, instante, si estamos conectados a ese nivel, con ese sistema mayor, ¿cómo no vamos a estar conectados entre nosotros con el pasto, con los árboles, con los ríos, con las montañas, con el océano? Y es importante que podamos ir sintiendo y abriendo la sensibilidad a esa conexión. Después vemos qué hacemos con eso. Pero primero, empecemos a entrenar esa sensibilidad y ese registro. Esto es lo que creo que traía Gonza cuando hablaba del entrenamiento en esta sensibilidad sistémica. Ahora, muy lindo decirlo, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Muy difícil. Requiere, yo les diré que incomodidad queda cortita la palabra. Requiere que nos pongamos muy serios con cómo funcionamos internamente. Retomo también otra cosa que traía Gonza y que generó algún tipo de polémica en la conversación. Esto de la tendencia que tenemos a echar culpas. Por supuesto que hay responsabilidades de diferente tenor en los diferentes actores del complejo sistema del cual formamos parte. Pero es importante que cada uno se ocupe de su cuota aparte en principio. Y ocuparse de nuestra cuota aparte es empezar a ver cómo nosotros fragmentamos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros simplificamos y antagonizamos. Y a qué voy con nosotros, a que empecemos a investigar el cerebro. Les voy a proponer eso. Investiguemos cómo opera el cerebro humano. Investiguemos cómo opera nuestro sistema de pensamiento y cómo funciona. Porque de la manera en la cual opera nuestro cerebro y nuestro pensamiento operan también nuestras sensaciones y entonces nuestras reacciones. Entonces, ah, lo prendieron el aire. Yo ahora me estoy poniendo de calor. No, bueno, prende el aire. Todos los movimientos. Se entiende lo que hago con el ejemplo del aire. Todos los movimientos de acción y reacción que solemos hacer ante cada problemática que acontece. En general, cada vez que entramos en contacto con un problema o una dificultad, ¿qué pasa? Lo queremos solucionar. Inmediatamente. Lógico. Porque nos angustia, porque nos apremia, porque nos preocupa, porque nos da miedo. Básicamente, les diría, ¿no? Como una sensación fundamental. Entonces lo queremos resolver. Y muchas veces corremos a resolver. Y tratamos de llevar adelante alguna acción sin darnos cuenta que esa acción es una reacción parcial, es una respuesta parcial a problemas muy amplios y muy globales. Entonces, ¿vamos bien con esto que estoy diciendo? Los problemas que tenemos, la palabra que me interesa que se lleven o que quede resonando para que la comparecemos, es complejidad. Los problemas que tenemos son los problemas de 7000 millones de seres humanos menos más no sé cuántos otros seres con los que compartimos o con los que formamos parte del sistema Tierra. Somos tantos, con tantas diferencias y tantas necesidades distintas, que como decía antes, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, pero en principio tenemos que tener noción de esa complejidad, porque lo que terminamos haciendo es recortando información. Vuelvo. En este sentido, la astrología nos sirve como trasfondo, si quieren, meditativo. En el sentido de que si aprendemos astrología, si investigamos astrología, si estamos en contacto con ese lenguaje, ¿de qué nos damos cuenta? De esta interrelación cielo-tierra que decía recién, pero también de que si, por ejemplo, tomamos al zodíaco como el símbolo básico del lenguaje astrológico, ¿cómo está hecho el zodíaco? ¿Qué es? Es una totalidad hecha de 12 diferencias interdependientes. Cada uno de los signos del zodíaco no son nada en sí mismos, dependen de los otros para definirse. Yo quiero definir Aries, no puedo definir Aries en sí, y no puede estar ubicado en cualquier lado del zodíaco. Aries es el espacio entre Pisces y Tauro. Así como la nota Re es la nota entre el Do y el Mi, no la puedo definir de otra manera. Se definen por sus relaciones, ¿lo ven? Nosotros también nos definimos por nuestras relaciones. Si cambia... Esto es un sistema. Si se mueve un elemento del sistema, van a quedar afectados el resto de los elementos del sistema. Si me muevo yo, tarde o temprano, alguien más se va a mover. Y esto está todo interconectado y por eso es muy complejo. Vuelvo. Si meditamos en astrología, meditamos en un sistema de interconexiones y de elementos interdependientes muy complejo. Esto nos puede empezar a ayudar a sostener complejidad, a sostener contradicciones. Acá voy con lo más incómodo y molesto. Lo que nuestro cuerpo no sabe hacer en general, lo que nuestro cerebro no tolera, es estar en paradoja. No podemos tolerar sentir paradojas, sentir contradicciones. Es muy incómodo, es muy difícil, es doloroso. Entonces, ¿qué hacemos en general? Nos sacamos de encima alguna de los elementos. En general, entonces vuelvo a la investigación del cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Fragmenta, divide. Yo me porto bien, el otro se porta mal, el otro está haciendo las cosas mal. O, ah, yo lo estoy haciendo mal, lo tengo que hacer bien como no sé quién. Y entonces busco algún tipo de modelo. Siempre vamos, de esa manera, echando culpas o dejando que otros resuelvan, o culpas o responsabilidades, que otros resuelvan los problemas que tenemos. Y yo les diría que parte de este camino hacia Virgo es un camino hacia adentro. Y, por lo tanto, ver cómo funciona esta maquinita, esta inteligencia de carbono, en ese sentido aparentemente no artificial, pero que no funciona demasiado distinto a las inteligencias artificiales. Es decir, somos organismos vivos de la Tierra que desarrollaron una complejidad en el sistema nervioso que permite que aparezca el lenguaje, que permite que aparezca el símbolo, pero que entonces empieza a repetir discursos, a decir una cantidad de cosas que ya vienen programadas. Cuando Fonsa decía en la charla anterior y hablaba de los programas viejos y los programas nuevos, se refería a que venimos con una programación, venimos con una cantidad de condicionamientos acerca de qué sentir, cómo sentir, qué pensar, cómo sentar, cómo pensar. Y eso viene dividido en tendencias. Pueden ver a lo largo de la historia la tendencia que piensa hacia la izquierda, la tendencia que piensa hacia la derecha, la tendencia que piensa o siente la importancia del cuerpo, la tendencia que defiende la primacía de la mente. Divisiones, fragmentos, tendencias. ¿Estamos bien? ¿Están angustiados? ¿Sienten algo así en el cuerpo? Bueno, de incomodidad, me molesto. Respiremos. Porque entonces ahora me dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? No lo sé. No lo sé. Sólo sé que me parece que es importante que nos demos cuenta de que operamos así. Que nos demos cuenta de que a nuestro cerebro, a nuestro psiquismo y a nuestro cuerpo le es lamentablemente más fácil fragmentar y decir esto es por el capitalismo, esto es por el sistema educativo, esto es por lo que sea, y no reingresar hacia uno mismo. Ok, pero para, ¿qué es el capitalismo? Ah, las ganas de acumular. Y eso adentro mío, ¿cómo está operando? Porque son programas, son patrones, que están en el cerebro humano, no que son independientes, específicos, o pertenecientes a ciertos humanos, sino a otros. No sé si lo pueden ir sintiendo. Me van a pegar una patada en la cabeza porque es muy molesto lo que estoy diciendo. Pero toda la humanidad está dentro de cada uno de nosotros, con todas sus tendencias, con toda su avaricia, con todas sus ganas de poder, con todas sus ganas de control, porque somos cuerpitos de la Tierra diseñados para sobrevivir. Vuelvo a lo que diría Gonzalo, esto de la inteligencia tecnológica. ¿Qué significa inteligencia tecnológica? Es una dimensión del planeta Tierra que posibilita que los diferentes cuerpos sobrevivan. Posibilita que hagamos una casa para taparnos y no mojarnos y no enfermarnos y posibilita que hagamos una herramienta para ir a cazar un mamut y así hasta ahora que posibilita que haya una inteligencia artificial. Es la misma inteligencia, ¿lo ven? Es la misma lógica. Necesaria. Está buenísimo. Los cuerpos tienen que sobrevivir. Pero, si eso va ocupando todo el funcionamiento de la especie humana, si esa es la única inteligencia que está activa en nosotros, la de la supervivencia, la de dejame el aire puesto porque tengo calor, y necesariamente mi cuerpo solito dice, yo tengo calor, tengo que sobrevivir, mientras ese tipo de inteligencia esté activo en nosotros y esté excitando nuestro cuerpo, es muy difícil que se despierte y que se abra una cualidad que puede percibir el sistema. Se trata de un tema de calma de los cuerpos. No sé si lo pueden. De que, ok, ok, no me voy a morir si tengo un ratito de calor, me he tapado del aire y entonces hay gente que tiene frío. Porque la gente que tiene frío no se va a morir si se pone un bucito un rato y lo prenden y entonces yo me refresco. Nos podemos ir regulando, pero para eso el sistema de acción-reacción, ¿lo ven?, tiene que estar muy calmo. Porque si no toma el nivel de, ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué me vas a prender? Todo el cuerpo se altera y va hacia la pelea, hacia la discusión, hacia algo totalmente anti-astrológico, si quieres. Anti-zodiacal. ¿Qué pasa si los signos de zodíaco se pelean entre sí? No tiene ningún sentido. Son ángulos y fases de un mismo sistema. ¿Cuál es el sentido de que se tensen y se pelean? ¿Por qué no pueden complementarse? ¿Por qué no pueden proporcionar su mirada específica y llegar a una articulación? Bueno, porque creo que necesitamos domar y hacer dóciles nuestros cuerpos. Esto es Virgo. El cuerpo necesita, el cuerpo humano necesita entrar en una fase de docilidad. Ya está. Ya sobrevivimos. Ya tenemos agua caliente. Tenemos electricidad. ¿Podemos calmar? Un poco. ¿Se puede calmar el cuerpo? No es tan fácil. ¿Podemos entonces investigar esas excitaciones? ¿Podemos investigar cómo reacciona el cerebro? ¿Cómo se pelea enseguida? ¿Cómo siempre dicen, sí, pero? Ahora está pasando. Yo les hablo, ustedes están, pero, pero, pero. Tiene que haber un pero. Para que podamos zafar de esta incomodidad. Porque la estructura canterleo quiere ganar y quiere imponer su forma. Y no se da cuenta que genera división y genera conflicto. Porque está diseñada para sobrevivir. Entonces, si podemos ser compasivos con nosotros mismos, capaz que nos puede empezar a calmar. ¿Y qué pasa si nos calmamos? Yo les diría, podríamos empezar, podemos empezar a sostener corporalmente, emocionalmente, más paradojas. Podemos empezar a sostener más contradicciones. Esto es empezar a sostener más complejidad. Porque aprender a sentir, junto, lo que el cuerpo y la mente quiere mantener separado para seguir antagonizando, seguir haciendo que pelee, es muy costoso para el cuerpo y para el pensamiento. No sé si lo pueden ver. Llevémoslo, vamos a poner un ejemplo. Llevémoslo a sensaciones muy concretas de cada día. Por ejemplo, seguimos con el aire. Estoy muriendo de calor. Alejandro me levantó la presión. Me está dando el sol. Esa es una realidad. No quieren prender el aire. Me pueden empezar a enojar. Bueno, para. Tenés calor. Te estás fastidiando porque tenés calor. Y, a la vez, hay gente que tiene frío. Y los podés sentir y ver que tienen frío si se prende el agua. Los podés dejar entrar y dejar entrar esa información y soportar que yo tengo calor y otros tienen frío. Y puedo sostener esas dos informaciones simultáneamente. ¿Lo ven? Lo estoy poniendo en el ejemplo más tonto que se pueda ocurrir. Llévenlo a lo que quieran. ¿Cómo hacemos para sostener esa complejidad? Bueno, yo ahí creo que es un trabajo muy del orden del entrenamiento y del ponernos presión mutuamente y ponerse presión uno mismo cuando uno se dio cuenta de estas cosas. No puedo zafar, no puedo simplificar, no puedo no tomar la información que estoy rechazando. Porque si tomo la información, si no tomo la información que estoy rechazando, si no tomo que ustedes tienen frío, estoy generando división, estoy generando conflicto. Porque cuando hay división y hay fragmentación, hay conflicto. Voy a poner otro ejemplo astrológico. Todos en la sala tienen el conocimiento de la posibilidad de ver un código natal desde el registro de cómo se producen fragmentaciones, lo que llamamos núcleos energéticos, alianzas entre energías afines que entran en tensión y en contradicción con energías arquetípicamente contradictorias. Esos somos cada uno de nosotros. Un compilado de contradicciones y de tensiones. ¿Cuál es nuestro sueño dorado, fantasías? Integrar toda la carta natal. Les quiero seguir arruinando el día. No existe la posibilidad de integrar en sí, en uno, en un individuo, la totalidad de la información hiper compleja que está implicada en el código natal. Lo que podemos hacer es dejar que lo que se fragmentó y entró en tensión y en antagonismo y en pelea, mi Saturno y mi Luna y mi Saturno y la Luna, empiecen a dialogar y articularse de otra manera. Porque Saturno quiere prender el aire y la Luna tiene frío adentro de cada uno de nosotros. ¿Ven cómo esto se replica? Si dentro de cada uno de nosotros hay tensión, hay conflicto, porque hay fragmentación, inevitablemente va a haber tensión y conflicto y fragmentación y, por lo tanto, desacuerdos en las maneras en las que establecemos las políticas mundiales y organizamos las empresas para que sean menos contaminantes y repartimos el… ¿lo ven? Si no puedo encontrar equilibrio adentro del ecosistema que soy, ¿cómo irá a generar equilibrio en un ecosistema afuera? ¿Se ve la… la contradicción? Alguien totalmente desordenado que soy quiere ir a poner orden afuera. Bien. ¿Podemos ir poniendo orden adentro y afuera? ¿Cómo podemos orden adentro? Primero dándonos cuenta del desorden que somos. Dándonos cuenta cómo fragmentamos y cómo dividimos. E insisto, algo que hacemos para simplificar, porque es muy complejo y muy costoso, sostener contradicción. Conclusión. Nos invito a que estemos muy atentos a cada vez que nuestro proceso de pensamiento, que nuestro discurso, nuestras sensaciones, se manifiestan de forma antagónica, generando antagonismo y que nos preguntemos en ese momento ¿qué estoy dejando afuera? A ver si podemos hacerle espacio. Hacerle espacio a eso que no le quiero hacer espacio. No le quiero hacer espacio darme cuenta que si yo fuera la dueña de Monsanto, capaz que sería tan sorete como esa persona. Perdónenme que hable mal. ¿A qué me refiero? Que no sé, si no me llenan de... Porque voy a querer empezar a agarrar y voy a querer empezar, como volumen, a decir ño, 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 my precious. ¿Qué puedo hacer? Me puedo ocupar de... Ok, tengo unos pulsos voraces, abarcativos, llenos de ansias, de poder. Lo que me ocurra. Y lo puedo ver en mí y lo puedo observar en mí. Puedo, tal vez, hacer el trabajo para exorcizar y limpiar y eliminar eso de mí. Como decía Vane antes en la conversación, tal vez de esa manera lo hace un cuerpo y derrama y contagia a que lo hagamos en muchos cuerpos. Y esta es la otra parte incómoda de lo que estamos conversando. No va a ser mañana, no va a ser dentro de diez años, no va a ser dentro de veinticinco. Pero no creo que nadie de los que estemos sentados acá vaya a ver un resultado. Pero... ¿Para qué queremos ver un resultado? Plantemos un árbol y que lo dite de alguien cuando ese árbol haya crecido. O sea, tomémosnos en serio que somos eventualmente una generación de transición en esta hipercomplejidad, en la interconexión que hace que se rompan muchas estructuras del pasado y que tengamos desafíos enormes porque no sabemos cómo se ponen de acuerdo siete mil millones de personas para ver si prendemos un aire y lo apagamos. Y mientras tanto tengamos la humildad, virgo mediante nuevamente, de aceptar que estamos aprendiendo. Que capaz que todos estamos aprendiendo. Nadie sabe cómo se hace. Nadie sabe. El cerebro, fíjense, seguro que el cerebro está buscando a alguien que sepa, a alguien que sepa, a quien le vamos a preguntar. Mientras el cerebro quiere buscar a alguien que sepa, que le diga, va a seguir estando dormido. Hacemos que se despierte y nos ocupamos cada uno de su parcelita. Que genialmente, si nos ocupamos de su parcelita, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Una frase muy antigua, me parece bastante cargillante. Me cansé. Me cansé. Yo ya estoy resintiendo un poquito de frío. Así que si querés apagar el aire, yo te llamo al virgo, que vos te sometiste. Y porque estábamos tan penados. Ahora ya estoy fresquita. ¿Cómo se hace? ¿Vieron? Porque siempre había o tiene que haber alguien que sepa para ordenar. No. No, pero mira, mira. Usemos este diálogo para meditar en serio. El cerebro está acostumbrado a que haya un jefe. Alguien que ordena. Que tenga el control. Y que tenga el control. Y, como decía Gonzalo, con respecto a sus hijos... Porque lo digo yo. Ya está. Lo digo yo. Está bien, hagamos como dice papá. Así nosotros no nos tenemos que poner a laburar en ponernos de acuerdo. Pero vos qué querés. Si yo quiero el aire prendido, vos como lo que yo lo quiero apagado. Y esa es la complejidad. La que somos. Esa es la complejidad que somos. Y esa es la paciencia que requiere ser lo que somos. La paciencia y la docilidad a que no es fácil, no es rápido. Y si se van ir rompiendo ciertas estructuras de poder o de orden que vienen viajando desde la antigüedad hasta hoy, vamos a tener que encontrar nuevas maneras de ponernos de acuerdo. Y va a ser un caos. No va a ser fácil. El aire va a estar prendido un poquito porque va a estar apagado, después va a estar prendido, después va a estar apagado. Y tendremos que aprender a bailar en un ritmo no demasiado cómodo. Lo que pasa es que lo activo. Esto que trajiste es que no es rápido, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que me aparecieron dos cosas por todo esto que traía. Una, me acuerdo que en algunos de los años de entrenamiento, investigación, me aparecían alergias o herpes o alguna de estas cosas. Entonces iba al médico, en este caso era la alópata, pero la alópata es muy piola y me decía, mira, lo que está pasando, estás exigiendo mucho el sistema psíquico, entonces las alertas del cuerpo las saca antes, está como... tu cuerpo está molesto, tu cuerpo está molesto con el trabajo que estás haciendo. Esto es la diferencia entre lo emocional y la mente que entiende, pero ahí se me viene la frase de Morfeo Saneo en Matris que dice, hay una diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Es, es. Me parece que es súper importante lo que estás trayendo a Onza porque a mí muchas veces me da la sensación, voy a hacer una confesión sin sericidio, me invitan a hablar a situaciones así y hay una parte mía que dice, ¿ya qué? Sí, vamos a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Nos encanta hablar. Y no vamos a hacer nada. Y nada va a cambiar porque simplemente el cerebro se entretiene con las interesantes palabras que podemos decir. ¿Lo ven? Sí. Cada vez que se pesquen, por favor, los pido, yo lo trato de hacer. Cada vez que se pesquen, por supuesto que Morfeo está cansado y pone Netflix, pero cada vez que se pesquen con el cerebro entreteniéndose con algo que no es para entretenerse, hagamos el trabajo de llevar esa información al cuerpo, a sentirla, a procesarla, a masticarla porque el camino, como se dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí. Tenemos enormes buenas intenciones, enormes buenas ideas. Sí. Y las ideas, si ustedes se fijan, están en un plano, ¿no? Si hablamos en términos vibratorios, ya que somos todos astrólogos, están en un plano. Y mientras, abajo, sigue pasando lo mismo, porque sigue existiendo el impulso a la supervivencia de cada cuerpo y todos estos juegos de acción-reacción, e incluso cuando nos entretenemos con la mente, nada más entretenido que una linda discusión, que un ping-pong y que un peloteo. Twitter. Lean el noticiero. ¿Qué estamos haciendo? Y mientras, mientras hace un poquito la gotita que se derrama, a que algo realmente cambie. Insisto, no sé si fui lo suficientemente clara con esto, no a que cambie en los problemas externos que suceden en nuestro, en el sistema en cual formamos parte, sino que adentro nuestro. De esta frase de ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, si no me ocupo de que mi cerebro empiece a no antagonizar y a no entrar en discusión adentro con cada cosa que pienso, ¿Cómo puedo pretender que toda la Tierra no sea una discusión externa, que conflicto y pelea, y entonces que se vaya la energía en el sol? Muy difícil articular. Articular. Necesitamos aprender a sostener complejidad, a sostener contradicción. A que no voy a estar de acuerdo con vos. Que vos no vas a estar de acuerdo conmigo. Pero, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Por qué alguno de los dos debería tener más derecho que el otro a que se haga su forma? ¿Lo podemos ir investigando? ¿Lo podemos ir viendo? ¿Por qué lo vamos a hacer a mi manera? ¿Por qué, no? Piensen en serio. No, bueno, porque yo me doy cuenta. Porque yo tengo razón. Desde mi ángulo, capaz, porque la otra es mi apoyo, pero hay muchos ángulos. Hay muchas necesidades. Hay muchas diferencias. Es muy difícil articular diferencias. Me salió más. Se salió no te convocaba. ¿Viste? Yo te avisé, pero... Fui mutando también. No, creo, bueno, ya que estoy... Yo creo que el idealismo es el peor virus de los planetas. Las buenas intenciones ideales, ¿qué nos terminan haciendo hacer? Peleando, de vuelta. Con lo cual... Menos ideas, más intento de encontrarnos. Todo lo difícil que es que me da asco, que te odio, que te quiero hablar con vos, que te quiero poner una bomba, que somos tan distintos, que no te entiendo y no te voy a entender. Porque también está la ilusión de que un día nos vamos a entender todos. ¿Cómo se va a entender un chino con un escandinavo, con un hombre, con una mujer? ¿Cómo nos vamos a entender? Bueno, capaz requiere mucho trabajo, de mucha paciencia, de soltar todas las pretensiones de entendernos al cien por ciento y tolerar que un poquito me voy a quedar siempre insatisfecho y un poquito te vas a quedar vos siempre insatisfecho. Y eso es virgo. Nunca va a cerrar nada. Siempre va a haber un movimiento continuo de un poquito de insatisfacción. ¿Pero para qué? Para el funcionamiento más eficiente de todo el sistema. Si no, algunos están muy insatisfechos y otros están muy insatisfechos. Vamos. Todos un poquito. Así no... Si también. Sí que me gusta clara con caras veintisصل. y de alguna manera a mí se escuchaba y pensaba como si la invitación fuera como a personalizar lo transpersonal, ¿no? A ver, pero dale un poquito más, ¿qué sería personalizar lo transpersonal? Y esto que decís de aceptar como que ese límite entre uno y el otro, como que en verdad está y no está a la vez, no sé si me explico, como que aceptar esa complejidad que decís que implica por ahí lo contrario, que la ves lo mismo y soportarlo, incluso te escucháis por momentos me pareció un poco insoportable, como bueno basta, ya lo sé, ya lo sé, lo abocado. Entonces, no sé, lo que siempre en la astrología vemos es como que bueno, la renta personal es como si fuera algo más grande de lo que yo puedo levantar, no sé, me vino eso como reflexión. Sí, por eso creo que está bien volver a esta noción de entrenamiento, algo más grande de lo que yo puedo levantar, si voy a querer levantar una pesa de 200 kilos no voy a poder, pero si nos vamos entrenando en sostener complejidad, en sostener contradicción, en el concepto sería, el concepto así general sería sostener doble vínculo o doble ligadura, el concepto de doble vínculo o doble ligadura es un concepto de Bateson, Bateson es un biólogo que luego hizo grandes aportes para la psiquiatría, psicología, y lo que aparece en la lógica del doble vínculo se ejemplifica muy bien con lo que sucede con la binocularidad, con nuestra capacidad para ver con ambos ojos y tener la posibilidad del volumen, la tercera dimensión, de ver en tres dimensiones. ¿Cómo se genera que veamos en tres dimensiones? Porque un ojo ve de una manera y otro ojo ve de otra manera, háganlo en este momento, si ustedes tapan un ojo y ven, no lo ven, si ustedes cambian, no ven lo mismo, no ven igual, fíjense, háganlo todas las veces que necesiten, y en sus casas, háganlo en sus casas, no, 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 la información de cada ojo es diferente, con lo cual, ¿qué hace el cerebro? Hace un esfuerzo de sostener la contradicción y la complejidad de que ambos ojos le están dando una información que no es exactamente la misma, y gracias a ese trabajo que hace el cerebro es que aparece la tercera dimensión, el volumen, la profundidad, las personas que tienen una dificultad para ver de un ojo no ven, tienen justamente un problema, genera esto un problema que tiene una discapacidad porque no hay posibilidad de ver profundidad, se ve en dos dimensiones, más chato, con lo cual, si sostenemos la contradicción, si sostenemos informaciones contradictorias, eventualmente puede aparecer una nueva dimensión, puede aparecer otra, otro espacio, puede darse otra, abrirse otra manera de percibir, y esta cuestión biológica es el ejemplo más claro de esta noción de doble vínculo en términos psíquicos. Si sostengo dos informaciones contradictorias, si sostengo que estoy enojada y te odio y al mismo tiempo te quiero, y te voy a matar, pero no te voy a matar porque te quiero, pero también me estás haciendo enojada. ¿Qué pasa ahí, en el medio? Empieza a aparecer un... Se me puede tomar de vuelta, ¿no? Siempre hay ejemplos muy tontos. Empieza a aparecer una emoción que no es tan polar, tan pura, tan clara, y empieza a aparecer una emoción más compleja. En la psicología analítica, bueno, llamaríamos la tercera función o función trascendente, que es la capacidad de simbolizar. Pero incluso, más allá, exacto, en la dimensión del símbolo, pero volviendo a lo que te haría a él de hacer pesas, a nivel corporal, es sostener una manera de sentir nueva, distinta, no sé cómo se siente, incómoda, molesta, no sé cómo se siente esto junto, no sé cómo se hace. Y lo que estabas trayendo entonces de lo transpersonal me parece que tiene que ver con... Porque para que se manifieste lo que estamos allá de la persona, necesitamos hacer espacio y entrenamiento. Y también, lo que parece que en el entrenamiento con la astrología, una de las cosas fundamentales que se nos aparece es el registro de la correspondencia entre el adentro y el afuera, ¿no? Lo que llamamos correspondencia adentro-afuera, que sería la posibilidad de registrar que aquello que acontece y los hechos que me ocurren son manifestaciones pertinentes de un proceso energético del propio sistema, de un proceso psíquico del propio sistema. Entonces sabemos que aquello que acontece como experiencia nos está trayendo una información que nos es pertinente, pero ¿qué pasó? Está fragmentada. Algo se fragmentó en nuestra estructura energética, psíquica, algo está dividido y algunos fragmentos los registro como parte de mi sistema y otros fragmentos no. Y decimos, son aquellos que van apareciendo como información en el afuera. Lo sigo rechazando, ¿qué pasa? Se sigue perpetuando la misma lógica de rechazo, de conflicto, de tensión. Tengo siempre los mismos problemas, porque fijé una identidad y los problemas son los mismos. ¿Pero por qué? Porque el problema en realidad me está trayendo la información para articular, les diría no para integrar en una unidad, sino para aprender a articular con eso. Y entonces eso, a nivel vincular, ¿qué es? Es algo de lo que traías recién. ¿Dónde está el borde? Es un entre en la relación con otros. ¿Se ve? Me estás trayendo una información que me puede molestar, me puede fastidiar, la quiero rechazar, pero si ya apareciste ahí, ya me estás trayendo esa información. Ok, a ver, algo, algo, esto debe tener que ver conmigo. Algo de lo que me molesta tanto acá y de lo que estoy rechazando, se ve que necesito aprender. Entonces dejo entrar a ese otro. No digo información de que viene tu mamá y te dice, no, porque de lo que pasa, de lo que pasa con otros. Entonces ahí aparece esto que traías de que no es tan clara la división entre yo y el otro. Y entonces vamos a estar en un entre. ¿Prendemos el aire o apagamos el aire? Bueno, lo que quede más en respuesta del entre que somos. Yo no quiero, vos querés. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos un poquito y un poquito. Lo ponemos a 28. Vamos encontrando, porque nos vamos interesando por ese entre. Nos vamos interesando por el vínculo. Con otras personas, con la tierra, con las plantas, con los aires, con los guantes. . ¡Pasta! ¡Mira, señora!